Dios os bendiga con esta oración de la noche. Regístrate en el canal y deja tu like para que esta oración llegue a más hermanos. Oh, divina presenca que nos rodea en cada instante, hoy me acerco a ti con un corazón abierto y lleno de intención. Reconozco la importancia de establecer una intención clara en esta oración, pues sé que al dirigir mis pensamientos y deseos hacia lo que anhelo, puedo alinear mi energía espiritual con el universo. Permíteme, en este momento sagrado, enfocar mi mente en el anhelo de un sueño reparador, donde mi cuerpo y mi alma encuentren descanso y renovación. Que cada palabra que pronuncie sea un faro de luz, guiando mis pensamientos hacia la serenidad y la paz. A medida que me dispongo a orar, me entrego a la calma, permitiendo que la tranquilidad envuelva mi ser. Respiro profundamente, inhalando la paz y exhalando las tensiones del día. Cada respiración me acerca más a un estado de relajación profunda, donde mi mente se aquieta y mi cuerpo se suelta. Siento como los músculos se aflojan, como las preocupaciones se desvanecen, preparándome para recibir la bendición del descanso. En este espacio sagrado, me permito soltar todo lo que me pesa y abrirme a la posibilidad de un sueño profundo y reparador. Las palabras que voy a pronunciar tienen un poder inmenso, son semillas de paz que germinan en mi interior. Al repetirlas, siento como el significado de cada una se ancla en mi corazón, creando un ambiente propicio para el descanso. Cada sílaba resuena en mi alma, llevándome a un lugar de seguridad y tranquilidad. Que la melodía de esta oración se convierta en el canto que me arrope, en el abrazo que me protege mientras me entrego a las dulces sombras del sueño. En este momento, busco conectarme con las fuerzas superiores que guían mi camino. Reconozco la presencia de mis guías espirituales, aquellos que siempre están a mi lado, brindándome su luz y protección. Siento su amor envolvente mientras me dispongo a descansar, sabiendo que no estoy solo en este viaje. Su compañía me llena de confianza y serenidad, permitiéndome soltar cualquier temor y entregarme a la experiencia del sueño profundo. Visualizo un lugar seguro y tranquilo, un refugio donde mi alma puede descansar. En este espacio imaginario, la paz abunda y la calma reina. Cada detalle de este lugar sagrado se presenta ante mí, los colores suaves, los sonidos serenos, la temperatura perfecta. En este entorno, me siento completamente en paz, dejando que la visualización me transporte a un estado mental relajado y receptivo. Que este lugar de calma se convierta en mi morada cada vez que cierre los ojos, un santuario donde el descanso y la renovación son posibles. Finalmente, en este momento de oración, me detengo para expresar mi gratitud por el día que he vivido. Agradezco por cada experiencia, cada aprendizaje, cada sonrisa compartida. Pero también reconozco las preocupaciones y ansiedades que pueden haber surgido, la suelto con amor, liberando todo lo que ya no me sirve. Que esta oración se convierta en mi ritual de cierre, permitiéndome dejar atrás lo que me pesa y abrirme a la paz del descanso. Amén. Oh, divino Creador, en este momento sagrado, me dirijo a ti con una intención clara y profunda. Reconozco la importancia de establecer un propósito al elevar esta oración, entendiendo que una meta definida puede canalizar mi energía espiritual hacia el descanso reparador que tanto anhelo. Que cada palabra que pronuncie esté impregnada de la intención de hallar paz y serenidad en el silencio de la noche. Permíteme, oh luz celestial, calmar mi mente y mi cuerpo. Infúndeme la sabiduría para practicar la respiración profunda, inhalando tu amor y exhalando mis tensiones. Que cada inspiración me acerque más a tu presencia, y cada expiración suelte las cargas del día que se va. Que los suaves estiramientos de mi cuerpo liberen la tensión acumulada, preparando cada fibra de mi ser para recibir el abrazo del sueño profundo y reparador. Las palabras que voy a pronunciar son poderosas y llenas de significado, oh Señor. Que al repetirlas, sienta como la paz y la seguridad me envuelven, creando un refugio en el que puedo descansar. Que cada sílaba resuene en mi interior, como un canto de serenidad, y que su eco me rodee, transformando mi entorno en un santuario de tranquilidad. En este instante, deseo conectar con fuerzas superiores y guías espirituales que me rodean. Que su energía me envuelva, brindándome la protección que necesito mientras me entrego al sueño. Siento su presencia, oh ángeles de la guarda, infundiendo mi ser con calma y confianza, asegurando que mi descanso sea seguro y profundo. Ahora, en esta quietud, visualizo un lugar seguro y sereno. En mi mente, me transporto a un jardín iluminado por la luna, donde los suaves murmullos de la naturaleza me arrullan. Cada hoja que susurra, cada estrella que brilla, son recordatorios de que estoy rodeado de amor y seguridad. En este espacio sagrado, dejo que mi corazón se relaje, permitiendo que la paz fluya a través de mí y me prepare para un sueño reparador. Antes de cerrar este capítulo del día, me tomo un momento para expresar mi gratitud. Agradezco por cada experiencia vivida, por los aprendizajes y por las bendiciones que han iluminado mi camino. También, reconozco la importancia de liberar mis preocupaciones y ansiedades. Que mis pensamientos se disuelvan como la niebla al amanecer, permitiendo que la oración funcione como un ritual sagrado que me lleva a un descanso profundo y pleno. Que así sea, en tu nombre, oh Creador, mientras me entrego a la paz del sueño profundo. Oh, poderosas energías del universo, en este momento, me dirijo a ti con la intención clara de buscar un sueño profundo y reparador. Reconozco la importancia de tener una intención firme al elevar esta oración, pues sé que al hacerlo, dirijo mi energía espiritual hacia la paz y el descanso que mi ser tanto anhela. Que cada palabra que pronuncie se convierta en un faro de luz, guiando mis pensamientos y emociones hacia un estado sereno y acogedor. En este instante, inicio un proceso de calma, permitiendo que mi mente se aquiete y mi cuerpo se relaje. Respiro profundamente, inhalando la tranquilidad y exhalando las tensiones acumuladas. Siento como cada músculo se suelta, como la carga del día se disipa lentamente. A través de suaves estiramientos, libero las tensiones, preparando mi ser para recibir el regalo del descanso. Que cada respiración me acerque más a un estado de paz, donde el ruido del mundo exterior se desvanece y solo queda la serenidad en mi interior. Las palabras que ahora pronuncio tienen un poder inmenso. Al repetirlas, siento como la paz inunda mi ser, creando un cobijo seguro donde mi alma puede descansar. Que estas palabras se conviertan en un mantre poderoso, resonando en cada rincón de mi ser, envolviéndome en una atmósfera de amor y protección. Cada sílaba es un paso hacia un sueño profundo, un abrazo cálido que me invita a dejar ir las preocupaciones del día. En este sagrado momento de oración, busco conectar con fuerzas superiores que me guían y protegen. Permito que su luz me envuelva, brindándome la certeza de que estoy cuidado y amado. Que cada estrella en el cielo sea un recordatorio de la conexión divina que existe entre nosotros, y que al cerrarse mis ojos, sienta la presencia de esos guías, infundiéndome con calma y seguridad. En esta conexión, encuentro el refugio perfecto para mi ser, un espacio donde puedo soltar lo que ya no me sirve y dejarme llevar por el flujo del descanso. Aprovecho este instante para visualizar un lugar seguro y tranquilo, donde mi alma puede descansar en total libertad. Imagino un paisaje sereno, rodeado de la naturaleza en su forma más pura. Siento la brisa suave acariciar mi rostro, escucho el murmullo del agua y el canto de los pájaros. En este espacio, encuentro la paz que tanto busco, y cada vez que mi mente divaga, regreso a esta imagen que se ha grabado en mi corazón. Que esta visualización me envuelva en un manto de tranquilidad, preparándome para un sueño reparador. Finalmente, expreso mi gratitud por el día que he vivido, por las experiencias que me han enseñado y por las lecciones que me han fortalecido. Suelto las preocupaciones y ansiedades que me acompañaron, liberando todo lo que no necesito llevar conmigo a este descanso. Que esta oración sea un ritual de cierre, un momento sagrado en el que agradezco y dejo ir, permitiendo que la calma se instale en mi ser. Que al final de esta jornada, me sumerja en un profundo sueño, donde la paz y la serenidad me acompañen hasta el amanecer. Oh, divina Presenca, en esta noche tranquila, me dirijo a ti con un corazón lleno de intención y claridad. Que cada palabra que pronuncies sea un reflejo de mi deseo más profundo de encontrar paz en el silencio de la noche. Te pido que ilumines mi camino y que guíes mis pensamientos hacia un descanso reparador, donde el cuerpo y la mente se funden en la serenidad. Que mi intención se convierta en un faro de energía espiritual, dirigiéndome hacia un sueño profundo y restaurador. En este momento sagrado, me detengo para calmar mi mente y mi cuerpo. Respiro profundamente, sintiendo como el aire fresco llena mis pulmones y, al exhalar, libero toda tensión acumulada. Siento cada parte de mi ser relajarse, desde la punta de mis dedos hasta la profundidad de mi ser. Permito que la calma inunde mis pensamientos, dejando a un lado las preocupaciones del día que se ha ido. Que este tiempo de relajación me prepare para la conexión divina que está por venir. Las palabras de la oración resuenan en mi interior, llenas de poder y significado. Cada sílaba se convierte en un mantre que abraza mi alma, envolviéndome en un manto de paz y seguridad. Repetirla se convierte en un ritual sagrado, creando un espacio donde me siento protegido y amado. Que el eco de mis palabras se eleve hacia lo alto, como un susurro que llega a los corazones de aquellos que me cuidan desde el plano espiritual. Al recitar esta oración, me conecto con fuerzas superiores, con guías espirituales que me acompañan en este viaje hacia el sueño. Siento su presencia a mi alrededor, como un abrazo cálido que me envuelve y me da consuelo. En esta conexión, encuentro la tranquilidad que necesito para dejarme llevar por el sueño, confiando en que estoy protegido y guiado en cada paso de mi camino. Visualizo un lugar seguro y tranquilo, un refugio donde todo está en armonía. En mi mente, imagino un paisaje sereno, un bosque suave, una playa desierta o una montaña majestuosa. Cada detalle de este lugar me brinda calma y confort. Permito que esta imagen se asiente en mi corazón, creando un estado mental ideal para el descanso. Que esta visualización me transporte a un estado de paz absoluta, donde el estrés se disuelve y la serenidad florece. Finalmente, expreso mi gratitud por el día que se ha desvanecido, por las lecciones aprendidas y por los momentos vividos. Agradezco cada experiencia, cada sonrisa y cada desafío, reconociendo que cada uno ha contribuido a mi crecimiento. En este acto de gratitud, suelto las preocupaciones que me han acompañado. Las libero al viento, permitiendo que mi corazón se aligere y mi mente se apacigüe. Que esta oración se convierta en un ritual de cierre, donde la paz se asienta en mi ser, y el descanso profundo me abrace. O, en este momento sagrado, me detengo para establecer una intención clara en mi corazón. Reconozco la importancia de dirigir mi energía espiritual hacia un sueño reparador, permitiendo que cada palabra que pronuncie se cargue de propósito y significado. Que esta intención me guíe en la búsqueda de un descanso profundo y revitalizante, donde mi cuerpo y mente puedan encontrarse en armonía. Ahora, respiro profundamente, inhalando la calma y exhalando las tensiones del día. Siento como cada respiración me lleva a un estado de relajación, donde mi cuerpo se suelta y mi mente se aquieta. Permito que el silencio envuelva mi ser, y cada músculo se relaja, dejando atrás las cargas que he llevado. En este espacio de paz, me preparo para recibir el regalo del sueño profundo. Las palabras de esta oración resuenan en mi interior, llenas de poder y significado. Cada sílaba que pronuncio es un bálsamo para mi alma, creando un refugio de paz y seguridad. Repito estas palabras con fe, sintiendo como su energía se expande a mi alrededor, formando un ambiente propicio para el descanso. Que estas palabras se conviertan en un mantre que me acompañe en mi viaje hacia un sueño reparador. En este momento, me conecto con las fuerzas superiores que me rodean, invocando la presencia de mis guías espirituales. Siento su protección envolviéndome, brindándome una sensación de tranquilidad que me envuelve como una manta suave. Confío en que están aquí, velando por mi bienestar mientras me entrego al sueño. Su amor y luz me acompañan, disipando cualquier temor que pudiera perturbar mi descanso. A medida que continúo, visualizo un lugar seguro y tranquilo, un refugio donde puedo descansar sin preocupaciones. Imagino un paisaje sereno, donde el cielo es claro y las estrellas brillan intensamente. Siento la brisa suave acariciar mi piel y el sonido del agua fluyendo serenamente. Este lugar es mi santuario, un espacio donde la calma reina y mi espíritu se eleva. En esta visualización me permito soltar cualquier carga, dejando ir todo lo que ya no me sirve. Finalmente, en este instante sagrado expreso mi gratitud por el día que ha sido. Agradezco cada experiencia, cada rayo de luz y cada lección aprendida. Reconozco también las preocupaciones y ansiedades que he acumulado y en este acto de liberación las ofrezco al universo. Que se disuelvan en la luz, permitiéndome cerrar este capítulo del día con un corazón ligero, listo para recibir el descanso que merezco. Oh, fuerza divina que nos rodea en la quietud de la noche, te agradezco por este momento sagrado en el que me dispongo a descansar. Permíteme establecer una intención clara y firme en mi corazón, recordando que cada palabra que pronuncio está cargada de energía espiritual que me guía hacia un sueño reparador. Que mi intención sea un faro que ilumina este camino hacia la paz y la serenidad, permitiéndome soltar las cargas del día, así como el sol se oculta en el horizonte para dar paso a la luna. En este instante, me detengo y respiro profundamente, inhalando calma y exhalando cualquier tensión acumulada. Que cada respiración me lleve más cerca de un estado de relajación total, donde mi mente se aquieta y mi cuerpo se siente ligero como una pluma. A través de suaves estiramientos, libero las rigideces del día, preparando cada músculo para la suavidad del descanso. Que mi ser se sumerja en esta calma, creando un espacio sagrado donde la paz pueda reinar. Las palabras que pronuncio son sagradas, cada sílaba tiene un poder profundo que resuena en mi ser. Al repetir esta oración, permito que el significado de cada palabra se asiente en mi alma, envolviéndome en un manto de tranquilidad y seguridad. Que estas palabras se conviertan en un canto que ahuyente las sombras del miedo y la ansiedad, creando un refugio para mis pensamientos cansados y mi corazón inquieto. En este momento, busco una conexión espiritual, abriendo mi ser a la influencia de las fuerzas superiores que me guían. Que sienta la presencia de mis ángeles guardianes y seres de luz, rodeándome con su amor y protección. En su compañía, encuentro la tranquilidad que necesito, sabiendo que estoy a salvo, que el universo me abraza, y que en esta noche no estoy solo. Mientras recito mi oración, me permito visualizar un lugar seguro y sereno. Imagino un paisaje donde el sol brilla suavemente entre los árboles, donde el murmullo del agua calma mi mente y donde el aroma de flores frescas envuelve mi ser. Este lugar es mi refugio, un remanso de paz donde puedo dejar mis preocupaciones atrás y entregarme al descanso profundo. Que esta visualización se convierta en mi ancla, recordándome que siempre puedo regresar a este estado de calma. Finalmente, en este cierre del día, expreso mi gratitud por las bendiciones recibidas. Agradezco por cada momento vivido, por cada lección aprendida, y por las oportunidades que se presentan en mi camino. Reconozco que hay cosas que no puedo controlar y, por eso, suelto mis ansiedades y preocupaciones. Que mi oración se convierta en un ritual de liberación, donde dejo ir lo que me pesa, permitiendo que la paz fluya en mí como un río sereno. Que esta noche sea un regalo, un tiempo sagrado para rejuvenecer mi cuerpo, mente y espíritu. Oh, divino creador, en esta noche tranquila, nos acercamos a ti con corazones llenos de esperanza y humildad. Te damos gracias por el don de un nuevo día, por las experiencias vividas y por las lecciones aprendidas. En este momento sagrado, establecemos nuestra intención de paz interior, reconociendo que para que nuestro cuerpo y alma descansen en la serenidad del sueño, es esencial encontrar ese refugio interno. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a aquietar nuestras mentes inquietas y a calmar nuestros corazones agitados, para que podamos sumergirnos en un sueño reparador que renueve nuestras energías. Al elevar nuestras palabras hacia ti, buscamos fortalecer nuestra conexión espiritual. Queremos sentir tu presencia envolvente, esa que nos brinda confort y seguridad. Permítenos experimentar una comunión profunda contigo, donde nuestras preocupaciones se disipan y somos abrazados por tu amor infinito. Que esta conexión nos prepare para una noche de descanso profundo, donde nuestros espíritus se elevan y se nutren en la luz de tu gracia. En este instante, también deseamos liberar todas las energías negativas que hemos acumulado a lo largo del día. Te pedimos que nos ayudes a soltar las inquietudes, los miedos y las tensiones que nos han acompañado. Que la oración actúe como un bálsamo sanador, permitiéndonos dejar ir lo que no nos sirve y facilitando un espacio de tranquilidad en nuestros corazones. Que estas sombras se disuelvan y que la paz reine en nuestro ser, mientras nos preparamos para rendirnos al abrazo de Morfeo. En este espacio sagrado de oración, queremos visualizar sueños positivos que nos inspiren y nos motiven. Imaginamos noches llenas de luz, de alegría y de esperanza. Permítenos soñar con un futuro brillante, donde nuestros anhelos y deseos se entrelazan con la realidad. Que estas imágenes alegres nos acompañen en nuestro descanso, influenciando la calidad de nuestro sueño y llenando nuestra mente de pensamientos luminosos. Agradecemos, oh Dios, por cada instante que hemos vivido hoy. Reconocemos las bendiciones que nos has otorgado y por más pequeñas que sean, nuestra gratitud es inmensa. Que este sentimiento de plenitud y satisfacción nos inunde, ayudando a nuestra mente a relajarse y a liberarse de cualquier carga. Que la gratitud sea la luz que nos guíe hacia un sueño profundo y reparador, donde podamos renovarnos para enfrentar un nuevo día. Y, finalmente, pedimos tu protección divina mientras dormimos. Que tu mano amorosa nos cubra y nos resguarde de todo mal. Que podamos entregarnos al sueño con la certeza de que estamos a salvo en tu presencia. Que cada susurro de la noche sea un recordatorio de tu amor y cuidado, permitiéndonos dormir en paz, sin preocupaciones que perturben nuestro descanso. Amén. Te doy gracias, oh Divino Creador, por la paz interior que me ofreces en cada susurro de la noche. En este momento sagrado, me dispongo a dejar atrás las preocupaciones y el bullicio del día. Te pido que me concedas una intención clara de serenidad, que inunde mi ser y me prepare para un sueño reparador. Que la calma inunde mi mente y mi corazón, permitiéndome descansar profundamente en tu amor y luz. Al cerrar mis ojos, busco una conexión espiritual más profunda contigo. Te agradezco por la oportunidad de comunicarme contigo, de sentir tu presencia envolvente que me brinda consuelo y seguridad. Que esta conexión me fortalezca, que mi espíritu se eleve en oración, y que, en esta comunión, pueda encontrar la paz que necesito para soltar las cargas del día. Permíteme liberar las energías negativas que se han acumulado en mi ser. Con cada respiración, dejo ir las preocupaciones, los miedos y las tensiones, entregándolos a tus manos llenas de amor. Que mi mente se despeje y mi corazón se alivie, para que pueda encontrar un refugio en la tranquilidad de la noche. Que cada pensamiento pesado se disuelva, y que pueda sumergirme en un mar de calma. En este espacio sagrado, visualizo sueños positivos que me llenan de alegría y esperanza. Te pido que me guíes a través de un mundo de sueños serenos y luminosos, donde la felicidad y el amor prevalezcan. Que mis pensamientos se llenen de imágenes alegres y edificantes, que me acompañen durante la noche y me nutran en mi alma. Agradezco por cada experiencia del día que ha pasado. Reconozco las bendiciones, tanto grandes como pequeñas, que han iluminado mi camino. Que la gratitud llene mi corazón y mi mente, trayendo una sensación de plenitud y satisfacción. Cada momento vivido es un regalo, y al reflexionar sobre ellos, me siento más ligero y preparado para descansar en tu abrazo eterno. Te pido, oh protector divino, que me rodees con tu manto de seguridad durante esta noche. Que tus ángeles me resguarden, manteniendo alejados los peligros y las inquietudes. Que pueda entregarme al sueño con confianza, sabiendo que estoy bajo tu cuidado amoroso. Permíteme descansar en la certeza de que estoy protegido y amado, para que mi espíritu se renueve y despierte con energía renovada al amanecer. Oh divino, en esta noche oscura, me acerco a ti con un corazón abierto, anhelando alcanzar esa paz interior que tanto necesito. Te pido que me ayudes a establecer una intención clara antes de sumergirme en el sueño. Que esta intención sea un faro de serenidad que ilumine mi mente y mi corazón, disipando las sombras de la inquietud que a veces me abruman. Que cada pensamiento perturbador se disuelva en el silencio de tu presencia, permitiéndome así encontrar ese refugio sagrado donde la calma se instala y el descanso profundo se hace posible. En esta conexión espiritual que se fortalece en la quietud de la noche, busco tu abrazo reconfortante. Que mi alma hable contigo en susurros, compartiendo mis anhelos y temores, sabiendo que tu escucha es siempre atenta. Siento como tu amor me rodea y me envuelve, brindándome seguridad y paz, preparándome para el sueño reparador que merezco. Que esta comunicación sagrada me nutra y me renueve, llenando mi ser de luz y esperanza. Oh, Señor, al cerrar mis ojos, quiero liberar todas las energías negativas que se han acumulado a lo largo del día. Siento como cada preocupación, cada tensión, cada pensamiento oscuro se disuelven en el aire, dejando espacio para la tranquilidad. Te pido que me asistas en este acto de soltar, que me ayudes a dejar ir lo que no me sirve, para que mi cuerpo y mi mente puedan descansar en un estado de pureza y calma. Que cada exhalación lleve consigo el peso de mis preocupaciones, y que cada inhalación me llene de paz y serenidad. En este momento sagrado, me permito visualizar sueños positivos. Imágenes llenas de alegría, esperanza y amor danzan en mi mente. Visualizo un paisaje sereno, donde la belleza y la tranquilidad se entrelazan, llevándome a un estado de felicidad pura. Que cada sueño que surja de mi corazón sea un reflejo de la luz que llevo dentro, y que al despertar, me sienta renovado y lleno de energía positiva. Que mis pensamientos se transformen en un lienzo donde la felicidad es la protagonista, guiándome hacia un descanso pleno. Agradezco por todo lo vivido en este día que llega a su fin. Mis ojos se cierran con gratitud por las lecciones aprendidas, por los momentos compartidos, por las pequeñas alegrías que adornaron mi jornada. Que esta gratitud inunde mi ser, disipando cualquier rastro de insatisfacción o resentimiento. Reconozco que cada instante es un regalo, y al agradecer, mi corazón se abre, preparándose para recibir el descanso que tanto anhelo. Te imploro, oh divino, que me envuelvas en tu protección durante la noche. Que tu luz resplandezca a mi alrededor, creando un escudo de amor y seguridad. Permíteme entregarme al sueño sin miedos ni inquietudes, sabiendo que estoy bajo tu cuidado. Que tu presencia me guíe y me proteja, y que, al despertar, me encuentre renovado, listo para enfrentar un nuevo día con valentía y fe. Oh divino creador, en este momento de tranquilidad, me dirijo a ti con el corazón abierto, buscando establecer una intención de paz interior. Permíteme sentir esa calma que tanto anhelo, que mi mente se aquiete y que mi corazón encuentre serenidad. Que cada pensamiento perturbador se disuelva en la luz de tu amor, y que mi ser se sumerja en un profundo sosiego, preparándome para un sueño reparador. Te agradezco por esta conexión espiritual que se fortalece en la oración. Al elevar mi voz hacia ti, siento la seguridad y el consuelo que sólo tu presencia puede brindar. Que esta comunicación sagrada me envuelva, y que cada palabra se convierta en un puente hacia tu divinidad, llenando mi espíritu de confianza y esperanza. Que en esta conexión, encuentre la fuerza para dejar atrás las cargas del día y entregarme al descanso. En este momento, busco liberar todas las energías negativas que he acumulado a lo largo de la jornada. Te pido, oh Creador, que me ayudes a soltar las preocupaciones, los miedos y las tensiones. Que por medio de esta oración, cada peso que llevo en mi alma se disuelva, permitiendo que mi mente y mi cuerpo se relajen en un estado de paz. Que pueda entregarte mis inquietudes y, en su lugar, recibir la serenidad que sólo tú puedes ofrecer. Mientras me dispongo a descansar, visualizo sueños positivos que llenen mi noche de luz y alegría. Que cada imagen que surja en mi mente sea un reflejo de esperanza y felicidad. Permíteme soñar con momentos de amor, gratitud y abundancia, para que al despertar, mi corazón esté renovado y mi espíritu elevado. Que estos sueños me guíen hacia un mañana lleno de posibilidades. Con un corazón agradecido, reflexiono sobre los regalos que el día me ha brindado. Te doy gracias por cada experiencia, por cada lección y cada sonrisa. Que la gratitud me envuelva, llenando cada rincón de mi ser con una sensación de plenitud. Al reconocer las bendiciones en mi vida, mi mente se aquieta, y mi alma se prepara para recibir el descanso que tanto necesita. Finalmente, te imploro por tu protección durante la noche. Que tu luz me rodee y me envuelva, brindándome un refugio seguro. Que cada sombra se disuelva ante tu presencia, y que pueda entregarme al sueño con la certeza de que estoy bajo tu cuidado. Que en esta noche, mi ser se sienta resguardado y amado, permitiéndome descansar profundamente y despertar renovado al nuevo día. Te doy gracias, oh divino, por el día que ha pasado, por cada instante vivido, por las lecciones aprendidas y por las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. En este momento de quietud, quiero detenerme a reflexionar sobre cada uno de esos momentos, reconociendo que cada experiencia, ya sea de alegría o de desafío, ha contribuido a mi crecimiento. Que la gratitud llene mi corazón, ayudándome a soltar cualquier carga que haya acumulado, permitiendo que mi mente y mi espíritu se sumerjan en un estado de calma y satisfacción. En este espacio sagrado, busco establecer una intención clara de paz interior. Que cada respiración me acerque más a una serenidad profunda, donde mis pensamientos se aquieten y mi corazón se sienta ligero. Permíteme dejar de lado las inquietudes que me asaltan, las ansiedades que han marcado mi día. Que mi mente se llene de pensamientos de amor y tranquilidad, preparándome para un sueño reparador. Al elevar mi alma hacia ti en oración, reconozco la conexión espiritual que se fortalece en este momento. Me aferro a la certeza de que no estoy solo, que tu presencia me envuelve y me brinda un sentido de seguridad y consuelo. Que esta comunicación sagrada me prepare para el descanso, sabiendo que en tu abrazo encuentro refugio y protección. Que cada palabra que pronuncio sea un hilo que me une a ti, llenando mi ser de luz y esperanza. Dejo ir las energías negativas que se han acumulado a lo largo del día. Con cada exhalación, libero las preocupaciones y el estrés, permitiendo que se disuelvan en el aire. Que mi ser se purifique en este acto de entrega, dejando espacio para la paz y la armonía. Confío en que al desprenderme de estas cargas, estoy abriendo la puerta a un sueño profundo y reparador, un sueño que renueva mis fuerzas y revitaliza mi espíritu. En este momento, visualizo sueños positivos, imágenes llenas de luz y alegría que inundan mi mente. Que cada pensamiento sea un reflejo de esperanza, de amor y de felicidad. Permíteme soñar con un futuro brillante, donde cada meta y deseo se alineen con la voluntad divina. Que mis sueños sean un viaje hacia la plenitud, un espacio donde la creatividad y la inspiración fluyan libremente. Pido, oh divino, tu protección durante esta noche. Que tu luz me envuelva y me guíe, manteniendo a raya cualquier sombra de temor o duda. Que mi descanso sea profundo y reparador, y que al despertar, me sienta renovado y lleno de energía. Confío en que, bajo tu manto de amor, puedo entregarme a la noche con tranquilidad, sabiendo que estoy a salvo en tus brazos. Oh, divino creador, en esta noche te busco con el corazón abierto, deseando que tu luz me envuelva y me proteja mientras me preparo para descansar. Te pido, con humildad y fe, que me brindes la protección necesaria durante mi sueño. Que tus ángeles custodien mi ser y alejen de mi cualquier sombra de temor o ansiedad que haya podido acumular en el transcurso del día. Permíteme sentir tu presencia envolvente, como un manto de paz que me acompaña hasta el amanecer. En esta búsqueda de tranquilidad, me entrego a la confianza de que estás a mi lado, guiándome hacia un estado de serenidad profunda. Así como el sol se oculta y la luna brilla, que mis inquietudes se disuelvan en tu amor infinito. Te ruego que protejas mis pensamientos y mi espíritu mientras me sumerjo en el abrazo del sueño. Que cada susurro de la noche sea un recordatorio de tu bondad y cuidado hacia mí. Que mis sueños sean un reflejo de la pureza de tu esencia, llenos de luz y esperanza. En este momento sagrado, me libero de toda carga, de toda preocupación que haya perturbado mi día. Entrego a tus manos mis miedos y ansiedades, confiando en que tú los transformarás en paz. Permíteme descansar en la certeza de que cada noche es una oportunidad para renovarme y revitalizarme, siempre bajo tu protección amorosa. Dejo que la gratitud inunde mi ser, agradeciendo por cada experiencia vivida, por cada lección aprendida, y por cada instante de alegría que me ha sido otorgado. Que esta gratitud me envuelva como un suave abrigo, permitiéndome soltar las tensiones del día. Así, en el silencio de la noche, me enfoco en las bendiciones que me rodean, recordando que cada pequeño detalle es un regalo de tu amor. Gracias, oh Creador, por las oportunidades, por las risas, y hasta por las lágrimas que me han guiado hacia el crecimiento personal. Te pido que, mientras me sumerjo en el profundo abismo del sueño, me rodees de tu luz protectora. Que mis sueños sean un refugio de paz, donde pueda encontrar consuelo y rejuvenecimiento. Que cada momento de descanso sea un acto de entrega, donde mi espíritu se renueve y mi cuerpo encuentre el descanso que necesita. En tu nombre, clamo por seguridad, por un sueño reparador, y por la certeza de que, en cada amanecer, renaceré con más fuerza y sabiduría. Oh, divina presencia, en esta noche serena, nos reunimos en un momento de reflexión y entrega, buscando la paz que sólo tú puedes otorgar. Te agradecemos por este día que ha pasado, por cada experiencia vivida y cada lección aprendida. En este instante, elevamos nuestras voces y corazones en una oración milagrosa, pidiendo por un sueño reparador que renueve nuestras energías y fortalezca nuestra mente y espíritu. Reconocemos, oh Dios, la importancia del sueño profundo en nuestras vidas. Sabemos que es en este estado de descanso donde nuestros cuerpos se restauran y nuestras mentes encuentran claridad. Te pedimos que nos ayudes a valorar el don del sueño, a permitir que nuestras almas se sumerjan en la tranquilidad de la noche, alejando las preocupaciones del día y abrazando la serenidad que sólo tú puedes brindar. Que cada respiración que tomemos esta noche nos acerque más a ti, y que la conexión espiritual que encontramos en la oración nos envuelva en un manto de protección. Al cerrar los ojos, queremos sentir tu presencia a nuestro alrededor, guiando nuestros pensamientos hacia la luz y alejando cualquier sombra de temor o ansiedad. Que nuestra fe se fortalezca en esta conexión, y que en cada palabra que pronunciemos, podamos sentir la calidez de tu amor. Te pedimos, querido Creador, que nos ayudes a establecer intenciones claras y a visualizar un descanso profundo. Permítenos liberar las cargas que llevamos en nuestros corazones, alejando los miedos que a veces nos asedian al caer la noche. Que nuestras mentes se llenen de imágenes de paz y tranquilidad, creando un espacio seguro donde podamos entregarnos al sueño, confiando en que en tus manos estamos protegidos. A medida que la noche avanza, también deseamos establecer rituales que nos acerquen a la serenidad. Que la oración se convierta en un sagrado momento de reflexión y agradecimiento, un espacio donde podamos soltar las tensiones del día y preparar nuestros cuerpos para el reposo. Que cada gesto, cada palabra, se convierta en un acto de amor hacia nosotros mismos, fomentando un ambiente propicio para el descanso. En este momento, queremos recordar el poder de la gratitud. Te damos gracias por las bendiciones que nos has otorgado, por cada rayo de sol que iluminó nuestro día, por cada sonrisa compartida, y por cada desafío que nos ha hecho más fuertes. Que este sentimiento de gratitud nos envuelva y nos brinde una paz interior que facilite nuestro estado mental antes de dormir. Y, oh Señor, en esta noche, buscamos tu protección. Te pedimos que nos cuides mientras descansamos, que envíes ángeles a nuestro alrededor para mantener alejadas las energías negativas y los pesares. Que cada susurro de la noche sea un recordatorio de tu amor y cuidado, y que podamos dormir con la certeza de que estamos a salvo en tus brazos. Oh, poderosa esencia do universo, reconecemos a importancia do sono reparador em no uses vidas. Agradecemos por cada momento de descanso, pois sabemos que a través de ese recarregar de energías que nasous corpus se renovam, no uses mente se clare y ame nasou bem estar se restabelece. Que cada noite nos traga a profundidade do sono que precisamos, permitindo que nasou sonos sejam preenchidos de luces serenidade. Que ou repousar, posamos sentir a energía revitalizante que fluía a través de nos, trascendo concentracao e paz mental. Encontremos tambem, neste noite, uma conexão espiritual genuina. Que agora caos se torne no use ponte com as forcas superiores que nos rodeiam, preenchendo nasous coracoes com oem sentimento de protecao e tranquilidade. Que ou elevarmos no uses bases em súplica, posamos sentir a presenca benevolente de seres de luz ou un nasou redor, criando oem ambiente propicio para o descanso. Que as preocupacoes do dia se disipeme e que a serenidade nos envolva como oem manto suave e acoledor. Com cada respiracao profunda, convidamos a intencao e a visualizacao para nos ajudar a moldar no uses noites. Que posamos visualizar oem sono tranquilo, onde nasou pensamento se acalmam e as ansiedades se afastam. Que a mente esteja preparada para mergular nas aguas tranquilas do descanso, afastando medos e insegurancas que posam nos perturbar. Que a paz se instale em nasous lares en cuanto nos preparamos para a noite. Que posamos cultivar rituais noturnos que promovam a serenidade em nasous coracoes. Que ahora caos se torne oem momento sagrado de reflexao e agradecimento, oem spa onde podemos nos conectar com nasou iu interior e com o divino. Que cada pelabre proferida ceja oem bálsamo para no uses almas, acalmando a mente e preparando nasous corpus para o descanso que tanto merecemos. Que este ritual nos envolva em tranquilidade e nos conduza suavemente ous sono profundo. A gratidao, o, como e poderosa. Que posamos abrir nasous coracoes para agradecer pelas ben caos que odian os trouxe. Que cada agradecimento, por menor que ceja, rezo eem no use esencia, trascendo uma onda de paz interior que nos envolva. Que este sentimento nos ajude a relaxar e nos conduza a oem estado mental sereno, onde podemos nos entregar ous sono con confianca e alegría. E, finalmente, que posamos buscar protecao durante anoite. Que ahora caos se torne naso o escudo, pedindo por seguranca e tranquilidade en cuanto dormimos. Que as energías negativas se afasteme que os pesadelos nao tenam lugar em naso ou sonos. Que a luz divina nos guíe e nos proteja, garantindo que no uses noite sejam de paz e renovacao. Que posamos acordar revigorados, prontos para enfrentar oem no bodía con corajeme esperanca. Oh, poderoso e divino, reconecemos a importancia del sueño reparador en nuestras vidas, un regalo que nos permite renovarnos, restaurar nuestras energías y rejuvenecer nuestro ser. Te pedimos que nos concedas la gracia de un descanso profundo, donde nuestras mentes y cuerpos se restauren. Que en la tranquilidad de la noche podamos encontrar la serenidad que nos permita recobrar la concentración y el bienestar. Que el sueño, en su profundo abrazo, nos brinde la fuerza necesaria para enfrentar un nuevo día con alegría y claridad. Con cada susurro de nuestra oración, elevamos nuestro espíritu hacia ti, buscando esa conexión espiritual que nos envuelve en un manto de protección y calma. Que, al cerrar nuestros ojos, sintamos tu presencia amorosa que nos acompaña, disipando los miedos y preocupaciones que a veces nos acechan. Te pedimos que nos envuelvas en tu luz, creando un ambiente propicio para que nuestros corazones se encuentren paz y nuestros pensamientos se aquieten en la profundidad de la noche. En este momento sagrado, definimos nuestras intenciones y nos sumergimos en la práctica de la visualización. Imaginamos un sueño sereno, donde cada respiración nos lleva a un estado de calma profunda, alejando las inquietudes del día. Que, al visualizar un refugio de tranquilidad, nuestra mente se prepare para recibir el descanso que tanto anhelamos. Que cada pensamiento se disipe como el humo, dejando espacio solo para la paz y la serenidad que nos rodean. Te damos gracias, oh Divino, por la oportunidad de establecer rituales nocturnos que nos acerquen a ti. Que cada oración que elevamos se convierta en un momento de reflexión y gratitud, donde nuestros corazones se llenen de agradecimiento por las bendiciones del día. Que estos rituales actúen como un bálsamo que calma nuestra mente, preparándonos para el sueño reparador que nos espera. Que cada gesto y cada palabra se conviertan en un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia el universo que nos rodea. El poder de la gratitud es inmenso, y en esta oración, queremos recordar cada pequeña bendición que hemos recibido. Gracias por la luz del sol, por las risas compartidas, por las lecciones aprendidas. Que este sentimiento de agradecimiento nos envuelva y nos ayude a soltar cualquier carga que podamos llevar. Que al final del día, nuestras almas se sientan livianas y en paz, listas para entregarse al descanso que sólo tú puedes proporcionar. Finalmente, invocamos tu protección durante la noche. Te pedimos que nos rodees de energía positiva, apartando de nuestros sueños cualquier pesadilla o temor que intente perturbar nuestra paz. Que tu amor nos envuelva y nos guarde, asegurándonos un espacio seguro para descansar. Que, mientras dormimos, nuestras almas se reúnan en un refugio sagrado, lejos de las turbulencias del mundo. Que al despertar, podamos sentirnos renovados, protegidos y llenos de luz, listos para enfrentar el nuevo día con esperanza y amor. O, poder supremo que nos rodea en la quietud de la noche, reconocemos la importancia del sueño reparador que nos brindas. Te damos gracias por cada noche en la que encontramos refugio en el descanso, donde nuestros cuerpos se regeneran y nuestras mentes se renuevan. Que cada hora de sueño profundo nos revitalice, mejorando nuestra concentración y promoviendo el bienestar en cada aspecto de nuestras vidas. Que cada respiro en la penumbra nos acerque a la plenitud de la salud física y mental que tanto anhelamos. En este momento sagrado, elevamos nuestra conexión espiritual hacia ti, buscando ese abrazo cálido de tu protección y serenidad. Que esta oración sea un puente que nos una a fuerzas superiores, envolviéndonos en un manto de tranquilidad antes de dejar que el sueño nos lleve. Permítenos sentir tu presencia, creando un ambiente propicio para el descanso que transformará nuestras noches en refugios de paz y amor. Con el corazón abierto, establecemos nuestra intención de disfrutar de un sueño profundo y reparador. Visualizamos un mar sereno donde las olas de la calma mecen nuestras preocupaciones y temores, llevándolos lejos de nosotros. Que nuestra mente se aclare y se prepare para un descanso profundo, libre de inquietudes, permitiendo que la serenidad llene cada rincón de nuestro ser. Te pedimos que nos guíes en la creación de rituales nocturnos que nutran nuestra serenidad. Que cada oración sea un momento de reflexión y agradecimiento, un espacio donde nuestras almas se aquieten y nuestros cuerpos se preparen para el descanso. Que el acto de orar se convierta en un bálsamo que calme nuestras inquietudes, haciendo de cada noche un refugio para nuestra existencia. Agradecemos por las bendiciones que has derramado sobre nosotros durante el día, dejando que la gratitud inunde nuestro ser. Que este sentimiento nos brinde paz interior, ayudándonos a soltar las cargas del día y entregarnos al sueño con el corazón ligero. Que cada agradecimiento sea un faro que ilumine nuestro camino hacia la serenidad, facilitando un estado mental relajado y receptivo. Al cerrar los ojos, buscamos tu protección durante la noche. Te pedimos que nos envuelvas en un halo de seguridad, alejando las energías negativas y los pesares que puedan acechar en la oscuridad. Que nuestros sueños sean puertos seguros, donde la tranquilidad reine y la paz nos acompañe. Que cada amanecer nos encuentre renovados, listos para enfrentar el nuevo día con valentía y amor en el corazón. Te agradezco, oh divina presencia, por la importancia del sueño reparador en nuestras vidas. Reconozco que cada noche, al cerrar los ojos, tengo la oportunidad de renovar mis energías, de restablecer mi cuerpo y mi mente. Que tu luz me envuelva, permitiéndome disfrutar de un sueño profundo que revitaliza mi ser. Que cada suspiro me acerque a la calma, a la concentración, y me brinde la paz necesaria para enfrentar un nuevo día. En este momento sagrado, busco una conexión espiritual a través de la oración. Permíteme sentir tu presencia a mi lado, envolviéndome en un manto de protección y tranquilidad. Que la serenidad inunde mi habitación, creando un espacio sagrado y propicio para el descanso. Que cada palabra que pronuncio resuene en el universo, transformando mis pensamientos en un refugio seguro donde pueda hallar reposo. Te pido, oh Creador, que me ayudes a establecer intenciones claras y a visualizar un sueño sereno. Que mi mente se libere de preocupaciones y temores, permitiendo que los pensamientos fluyan como un río tranquilo. Que mis sueños sean un viaje hacia la paz interior, donde pueda encontrar respuestas y claridad. Ayúdame a dejar atrás las cargas del día, entregando cada preocupación a tu voluntad. A través de rituales nocturnos, busco la serenidad en la rutina que me acerque a ti. Que cada oración se convierta en un momento de reflexión y agradecimiento, donde reconozca las bendiciones que has derramado sobre mí. Que este tiempo de calma me ayude a callar la mente, preparando mi cuerpo para recibir el descanso que tanto anhelo. Que cada acción, desde apagar las luces hasta cerrar los ojos, sea un acto consciente de entrega a tu amorosa protección. Hoy, me enfoco en el poder de la gratitud. Te agradezco por las bendiciones del día, por cada rayo de sol, por los momentos de alegría y por las lecciones aprendidas. Que este sentimiento de agradecimiento inunde mi corazón, trayendo paz a mi ser. Que al recordar las maravillas que has hecho en mi vida, mi mente se relaje y mi espíritu se eleve, facilitando un estado mental propicio para un sueño profundo y reparador. Y mientras me preparo para descansar, busco tu protección durante la noche. Que cada sombra sea iluminada por tu luz divina, que cada ruido se convierta en un canto de ángeles que me guían hacia la calma. Alzo mi voz en oración, pidiendo que alejes de mí las energías negativas y los pesares que puedan perturbar mi sueño. Que tu amor me envuelva y me mantenga a salvo, permitiéndome soñar en paz y despertar renovado. Oh, divino Criador, en este momento de quietud, elevo mi na voz en súplica, buscando a protecao que so tu podes ofrecer durante anoite. Oh, en cerrar o día, reconeco a importancia do sono reparador, a que le queren o ve marcorpo o emina mente, permitindo que iu acorde rejuvenecido e pronto para enfrentar o eme novo amanecer. Que cada hora de descanso ceja o eme bálsamo para mines energías, restaurando mina vitalidade e clareza mental, para que iu posa caminar con propósito e alegría. Em mina oracao, busco a conecao espiritual que me aproxima de ti, forcas superiores que iluminan marcer. Que, ou fechar os solos, iu posa sentir tua presenca ou um alrededor, proporcionándome ueme abrigo seguro contra as tempestades da vida. Que esa conecao me envolva em ueme manto de tranquilidade, criando ueme ambiente propicio para ueme sono profundo e reparador. Ajúdame, señor, a definir intenco es claras antes de mergular no mundo dos sonos. Que mina mente esteja liberde preocupa coes medos, permitindo que iu bicho elals ueme repouso sereno. Que a imagem de ueme sono tranquilo se instale em marcoracao, guiándome para ueme descanso profundo, onde a paz reina e as inquieta coes se disipam. Agradecote, o daus, pela importancia dos ritos noturnos que me ajudam a encontrar serenidade. Que mina ora cao se torne ueme momento sagrado de reflexao e gratidão, onde iu posa lembrar das bencaos do dia que pasou. Que este ritual acalme mina mente e preparmar corpo para a entrega total ou sono, permitindo que iu descanso em teus bracos. Reconeco, señor, o poder transformador da gratidão. Uou agradecer pelas pequenas e grandes bencaos que recebi, convido a paz interior en mina vida. Que cada pelabre de agradecimentos e jauma semente de tranquilidade, cultivando ueme estado mental relaxado que me conduza suavemente o un mundo dos sonos. Por fim, pecote, o protetor celestial, que estendas tua mão sobre mim enquanto durmo. Que a tua luz afaste as energías negativas e os pesadelos, criando uma barreira de seguranca e tranquilidade ou um alrededor. Que iu posa repousar em paz, sabendo que estou sabato aprotecao, envolto em amor e serenidade. Amém.